He decidido separarme de Toni y quería compartirlo con ustedes. La historia de amor entre Adamari López y Toni Costa duró más de 10 años y procrearon juntos a la pequeña Alaya. En 2011 la pareja se conoció cuando eran concursantes del programa Mira Quién Baila. Por muchos años ellos fueron una de nuestras parejas favoritas. Se ha encontrado la importancia de poner en primer lugar el bienestar de mi familia. Sin embargo con la reciente transformación de la también actriz también cambiaron muchas cosas en sus sentimientos. En marzo del 2021 Adamari y Toni dieron a conocer que ellos tomaron la decisión de terminar su relación sentimental. Lo que yo les puedo decir es que soy una mujer fuerte. Aunque Adamari decía que era permanente, Toni todavía tenía la esperanza de recuperarla. Aún así ambos dijeron que tratarían de llevarse las cosas en paz por el bien de su hija Alaya. Ahora ha pasado casi un año y después de tantos rumores por fin Toni Costa nos confirma que su corazón efectivamente ya está ocupado. Como toda la gente que siente el amor y el cariño, ya sea amistad, ya sea amor, familia y demás. Durante varios meses estuvo corriendo este rumor por aquí y por allá. Toni Costa y un influencer mexicano estuvieron compartiendo muchas fotos súper similares. Ambos estaban en el mismo lugar pero nunca dijeron que estaban juntos. Lleva ya un tiempo ocupado, así que estoy muy bien, muy tranquilo y feliz, lo todo feliz. Ahora Toni Costa habló con las cámaras del programa Chisme en Vivo. Él efectivamente tiene una relación con el influencer Evelyn Beltrán. El reportero de Chisme en Vivo le preguntó al bailarín acerca de su corazón a lo que Toni respondió. ¿Ya lo sabe todo el mundo? Sí, ya lo saben. Busquen bien, busquen bien. Por ahí va la cosa, sí. Para confirmar la identidad de su novia, el ex de Adamari dijo que ya se conocía esa información. El reportero le preguntó que si se trataba de Evelyn, a lo que el bailarín le contestó con una gigantesca y enorme sonrisa lo siguiente. Es importante que el amor prevalezca, que quieres que te diga, que lo que te ha que ser, será. Precisamente el día de San Valentín, el día de los enamorados, Toni y Evelyn habían compartido que habían ido a una muy romántica cita. Ellos aplicaron la misma estrategia, que estaban en el mismo lugar, en el mismo momento, sin confirmar que estaban juntos. Estoy muy feliz, estoy muy tranquilo, estoy muy a gusto y bueno pues, poco más te puedo decir. Para aquellas personas que todavía no ubican mucho a Evelyn Beltrán, la modelo de origen mexicano ya llevó varios años, radicando en Austin, Texas. De hecho, en el 2014 la coronaron como Miss U.S. Texas. Evelyn Beltrán, mejor conocida como La Bichota, se ha enfocado muchísimo en su carrera. Y poco a poco en redes sociales, sus seguidores han ido aumentando. Ahora que Toni confirmó su relación, sus redes sociales y sus números se van a ir hasta el infinito y más allá. Mira, ¿será que pronto veamos por fin una fotografía de los dos? Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.